¿Qué es el proyecto de desarrolladoras? Hemos sido galardonadas por el proyecto de desarrolladoras porque creemos que es un proyecto que cubre dos grandes objetivos. El primero es reducir la brecha de género en las carreras STEM y en las profesiones STEM en España, dado que solo el 14% de las mujeres son desarrolladoras y solo el 25% trabajan en el sector de las TIC. Y segundo, y no por ello menos importante, porque ayuda a reducir el desempleo juvenil en España, el cual alcanza unas cotas muy preocupantes de hasta el 38%. El proyecto de desarrolladoras viene a cubrir o ayudar a cubrir, en la medida de nuestras posibilidades, ambos problemas sociales, ayudando a los jóvenes y a las mujeres a encontrar empleos de calidad, estables y con mucho futuro.